Hola, mi nombre es Rocío López Diego. Conmigo está Drita Rodríguez y vamos a hablar sobre la importancia de lavarnos las manos. ¿Sabían que uno de los pasos más importantes que podemos tomar para salvar vidas es lavarnos las manos? Así es. Al mantener las manos limpias podemos evitar enfermarnos y propagar microbios a otros. De hecho, muchas enfermedades y condiciones son propagadas por no lavarse las manos con jabón y agua corriente limpia. Me han dicho que una de las primeras cosas que uno debería hacer al llegar a la casa de un consumidor es lavarse las manos. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Piense en todos los lugares que usted haya estado y las cosas que ha tocado antes de llegar a la casa del consumidor. Llevamos estos microbios en nuestras manos y, por lo tanto, deberíamos lavarnos las manos antes de empezar a ayudar a otros, incluso a familiares. Lavarse las manos parece sencillo, pero hay una manera correcta de hacerlo. Siempre manténgase alejado un poco de la pila. Su ropa y manos no deberían tocar la pila. Asegúrese que tenga jabón y toallas de papel antes de poner al agua. Ponga el agua y póngala lo más caliente que pueda, pero que no sea incómodo. Primero, mojese las manos y, a continuación, ponga el jabón líquido sobre ambas manos y muñecas. Intente mantener sus dedos apuntados hacia abajo cuando se lave las manos. De esta manera, los microbios de sus manos irán al desagüe y no a su brazo. Genere una buena espuma. Al frotarse vigorosamente sus manos, asegúrese de lavar sus muñecas, los dorsos de las manos, entre los dedos y por debajo de las uñas. Mucha gente quiere mantener sus manos bajo el agua mientras se lava, pero es mejor no hacerlo. Es la fricción y el jabón lo que despega los microbios de sus manos. Esta es la clave que muchos dejan pasar. Usted debe continuar lavándose durante al menos 30 segundos. 30 segundos parece mucho tiempo. Esto puede parecer mucho tiempo, pero es un paso que realmente no queremos reducir. Por lo tanto, frote la espuma entre las manos, muñecas y dedos durante 30 segundos. Si cree que puede perder la cuenta, entonces un truco es de cantar feliz cumpleaños a sí mismo dos veces. Entonces, enjuague bien sus manos. Otro consejo importante es que una vez que haya enjuagado sus manos, no las sacuda. Hmm. Yo creo que tengo la mala costumbre de sacudir el agua de las manos antes de secarlas. Mucha gente hace esto, pero el sacudir el agua de las manos se debería evitar, porque lavarse las manos es muy bueno para quitar los microbios de nuestras manos, pero no el 100%. En lugar de eso, mantenga sus manos hacia abajo y permita al agua gotear. Y entonces, séquelas con una toalla de papel limpio. Finalmente, seque el agua usando una toalla de papel. Y no debería hacer falta decirlo. Asegúrese de deshacerse adecuadamente de las toallas de papel. Esto puede parecer un procedimiento sencillo, pero es una de nuestras mejores maneras de evitar la propagación de microbios y virus.